Y ahora vamos con música porque Camila Mancipe nos presenta su último sencillo, Quiero. Camila Mancipe es una cantante bogotana de pop urbano que inició su carrera musical desde los nueve años. Hoy llega con su propuesta consolidada y con su segundo sencillo, llamado Quiero. El video de Quiero fue rodado en la laguna de Cisga, Cundinamar, que cuenta con la participación del actor y cantante Andrés Parra. Camila Mancipe se ve logrando grandes cosas en la música, por eso continúa su proyecto musical con el que espera hacer bailar y divertir a toda Colombia. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como arroba camilamusica. Yo en Instagram me la paso poniendo fotos, en Facebook también, así que ahí me pueden encontrar. Y pues nada, recuerden mi canción Quiero, realmente es súper, súper divertida, así que espero que les guste.